Hoy me desperté soñando y me diste una desilusión Hoy me desperté cantando, no te despediste de mi amor Hoy me desperté buscando en tu lado, extrañando tu cuerpo a mi lado Hoy no te vi, solo sentí tus pasos Recordando todos los momentos perdidos contigo Recordando todos los recuerdos en pedacitos de olvido De los recuerdos hasta el olvido What's Gucci, carnalitos? Pues el día de hoy nos acaba de caer tremendo nevadón Ve nomás Entonces vamos a hacer uso de ello, vamos a irnos a esquiar No es montaña, pero pues es algo aquí muy cerca de donde vivimos Síganos Pues ya, todo listo carnalitos Vámonos Oh, me hizo falta una cosa Ahora sí, todo listo, vámonos ¡Suscríbete al canal! Pues hemos llegado carnalitos, ya estamos aquí en la colina Es que atrás como pueden ver Déjenme cambio Déjenme pongo mi atuendo Una, dos, tres Wow Nice Vámonos ahora sí a esquiar Toño, Pepita y Flor Pues vamos a cambiar modalidad Vamos a volver a la GoPro Te nomás vamos a comprar los tickets Toño, Pepita y Flor y nos vamos Una más para nuestra acerta Está esto vacío Ahorita les voy a enseñar Cómo está la cosa La situación Para nuestra acerta Vamos a TRANSACER Ah Estamos listos los canales, ya nomás Solita para nosotros No hay nada de gente Es una de mis favoritas porque Tiene lift Tiene de todo Tiene rampa para que aprendas Otoño, pepita y flor No estoy esperando a mi bebé que salga Para ya subirnos Ahí viene mi bebé chiquito Mi bebé es esquiador Es de alta velocidad Cuidado mi bebé Your bandana bebé chiquito Yo voy de este lado Deja pasar esta ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vean nomás chulada ¡Qué chulada! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito es lo bonito! A ver... Ya que salgamos Salimos por acá y nos vamos a las rampas a brincar acá Hacer unos saltos Unos mortales hacia atrás Creo que... El octavo ya se me llenó Primera vez en un año Sí, en un año No, más bien más de un año que la uso porque Hace un año me quebré la pierna Como ustedes ya sabrán Me fracturé el tibio del plateau ¡Ah, mira! Ahí vamos a hacer esos brincos ahí Están bellos, ¿eh? Esos slopes No los vas a poder hacer con tus dos ¿Es para skin only? No, mira, es para tabla La agarro así a 200 No, es que estos están... Están chiquitos Ellos todavía no saben patinar bien Chéquense nomás esta niña ¿Cuánto tiene? Unos 3 años Si veanla Ya está bajando en la snowboard sola Ahí, ahí Como profesional Vean nomás Qué bello Qué bello Y al parecer este llovido... Este... Nevó noche así que... Está como... Está como mantequilla esto Así que... Vamos a bajar El día que se me cayó esto, mamá Se te cayó el col, bebé chiquito Ay, bebé chiquito ¿Nos vamos a la derecha o a la izquierda? No, ahorita vamos a la derecha y... A la izquierda, perdón Y ya después... A la derecha o a la izquierda No guste? No guste? Bueno, vamos Tere, 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 tere Tere, tere, tere Llego la hora del descenso Llego la hora del descenso ¡Y! Je je je! Como profesional vamos a ponernos ya en el otro piecito para bajar a madres ahora si y 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